Hola, hoy os voy a enseñar como reciclar un bote de estos de comida de peces y voy a hacer un portalapicero de Bob Esponja si a un caso no tenéis un bote de estas características podéis utilizar lo del tubo de papel higiénico que eso también os puede ayudar para hacer un portalapicero si a un caso no sabéis como utilizarlo en mi canal tengo el tutorial pues lo que vamos a necesitar es goma eva del color que queramos la plantilla que la he cogido de gogle y pegamento para pegar es muy sencillo lo que vamos a hacer es cortar un trocito de goma eva midiéndolo con el bote y lo vamos a pegar para forrar y voy a pasar la plantilla de Bob Esponja a goma eva ya lo he pegado y ahora hemos calcado la plantilla y lo de dentro lo he hecho a ojo para ayudarnos o bien con un palillo o lo de detrás del pincel así no, si nos equivocamos podemos rectificar y ahora lo pasaré a boli y luego lo recortaré y ya lo pegaremos pues ya la he terminado y nada, espero que os haya gustado si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta y hacerla que es muy fácil y si no con lo del tubito del rollo de papel higiénico y la podéis hacer del personaje que queráis o de la geluquiti, la pepa pip, mickey mouse, mini, lo que queráis y nada, pues tampoco os olvidéis suscribiros a mi canal para que os lleguen mis nuevas manualidades que suelo subir 3 al día y tampoco os olvidéis de comentar y cualquier dudilla o algo me preguntáis pues nada, que vaya bien chao, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!